Alejandro Pérez, bueno, está todo este ambiente enturbiado en medio de un proceso político donde Ricardo Martinelli es candidato, no solamente a diputado, sino candidato a alcalde. Ricardo Martinelli va a ser alcalde del Distrito Capital, Ricardo Martinelli va a ser diputado por el Circuito 8-8 y lo va a hacer porque el pueblo panameño lo va a llevar a esos cargos políticos. El pueblo panameño lo respalda. Nosotros tenemos encuestas de opinión de que la aceptación, la simpatía de él está por encima del 80% cada vez que encuestan. Así que eso no es un problema, él va a hacer eso. Tampoco es un problema que traten de hacer todo lo que les da la gana para tratar de impedir que él corra. Él sigue corriendo, nosotros vamos a buscar sus votos para alcalde y diputado y él va a ganar las elecciones del 5 de mayo, hagan lo que hagan. Porque ahí entra algo que no hemos tocado y es esta denuncia presentada el sábado por parte del padre del ministro de gobierno. Ah, bueno, mira, obviamente nosotros sabíamos que por ahí venía una denuncia en este sentido. Tú sabes que en este tipo de denuncia, tú tienes que someterte a lo que dice el Código Electoral. Y el Código Electoral dice que para excluir a una persona del padrón electoral, tú tienes que probar e impugnarlo dentro de un término. Y ese término se venció en julio. Las exclusiones del padrón electoral de las personas que están en el padrón electoral se venció en julio. O sea, que esa impugnación es extemporánea. Pero eso es lo de menos, es que sea extemporánea. Todos los que hemos manejado temas electorales, y yo manejé temas electorales siendo abogado de Poppy Varela cuando fue por primera vez candidato a diputado en el año de 1993. Ahí se demostró con claridad de que no se trata de que tú ibas físicamente en un domicilio para demostrar tu domicilio histórico. El domicilio histórico es donde tú vas, tienes negocio, tienes esto, tienes lo otro, y tienes un vínculo importante con ese domicilio. Entonces, si se trata de Ricardo Martinelli, la única dirección en la República de Panamá es en San Francisco, donde él ha vivido todo el tiempo. Ricardo Martinelli en el 2004, en el 2009 y en el 2014 fue a votar donde dice el padrón electoral del corregimiento de San Francisco. O sea, Ricardo Martinelli siempre ha estado en el padrón electoral de San Francisco y siempre va a estar en el padrón electoral porque él vive aquí en la República de Panamá y nada tiene que ver con el hecho de que él estuvo detenido un año en los Estados Unidos porque su residencia no es la cárcel en Miami, su residencia es aquí. Pero además, además, esta impugnación que no tiene ningún asidero jurídico, por lo que te dije que es extemporánea, tenían hasta julio para impugnar a alguien el padrón electoral y ya Ricardo Martinelli está en firme en el padrón electoral. Esta denuncia es sencillamente una acción política de gente que sirve al Varela. Varela está desesperado. Le tiene un miedo terrible a Ricardo Martinelli y él cree que lo va a acabar y no lo va a acabar. Aquí el que se va a acabar después del 30 de junio se llama Juan Carlos Varela porque todo Panamá conoce de los 10 millones que recibieron de Odebrecht porque todo Panamá conoce de todo lo que ha hecho en el tema de Odebrecht en este país Juan Carlos Varela y hay otras cositas por ahí que no han salido a la luz pública pero después del 30 de junio va a salir a la luz pública y yo no sé qué va a hacer Juan Carlos Varela ni su maldad, ni la plata que ha obtenido recientemente ni menos su partido político va a poder salvarlo de lo que le viene a él. Así que con la vara que estás midiendo injustamente justamente te vamos a medir después del 30 de junio. Bueno, era lo que teníamos que contarles en la noche de hoy. Gracias a todos por su audiencia Alejandro Pérez Altaña, a Jessica Canto y a Roniel Ortiz. Vuelvo a la emisión noticiosa estelar Iván Donoso y Guadalupe Castillero. A todos muchas gracias. Soy Fernando Pea y esto es Next Noticias.